Vaya, casi 10 días sin subir video nuevo. En estos años que llevo subiendo Free Fire, nunca había demorado tanto en subir algo al canal. Pero bueno, aquí estamos, así que a darle. No olvides dejar tu buen like, que eso siempre me ayuda a motivarme a subir más videos al canal. Créanme que ustedes y su cariño son lo único, por lo cual sigo aquí editando horas y horas de video para subirlos a YouTube. Este video se viene serio, gente. Se viene serio. Gente, el video del día de hoy va a estar fuerte. Y esto, la verdad, ya se veía venir. No sabría en qué punto posicionar este tema o qué tipo de segmento debería de llevar. Tal vez cosas que Garena ha hecho mal, pero demasiado mal. O tal vez las veces que Garena decepcionó a su comunidad, pero de una manera inimaginable. No lo sé, pero sea lo que sea, esto no está bien. Tengo dos temas muy importantes, los cuales quiero contar en este video. Y ambos temas tienen que ver con los pésimos errores que Free Fire está teniendo como videojuego en los últimos meses. Así que bueno, ponte cómodo, déjase un buen like que siempre me ayuda y vamos con la intro. Hace poco se acaba de informar de manera oficial uno de los peores errores que Garena pudo haber cometido en toda su existencia con Free Fire. O está a punto de cometer. Y no lo digo por exagerar, lo digo porque es la verdad. Incluso esto es hasta peor que la vez en las que banearon cuentas por simplemente sacar diamantes en el juego por un error que Garena mismo cometió. Para la próxima actualización, que sería el 23 de marzo de 2022, Free Fire hará que los emuladores emparejen solo con emuladores. Hola, les traemos una noticia importante. A partir de la siguiente actualización de Free Fire miércoles 23 de marzo, una de las nuevas funciones del juego será que todos los jugadores en emulador serán emparejados solamente con otros jugadores de emulador. Esto afectará para los modos de clasificatoria, dolor de escuadras o modos de juegos especiales. Solo no afectará en salas creadas por jugadores. Muchos seguramente estén de acuerdo con este cambio y estén diciendo, ¡tachido! Ya que jugar en PC se puede decir que hay cierta ventaja, sí. Como que se puede jugar a 10 dedos, prácticamente juegas con las dos manos, tienes mejor visión y no ocupas los dedos en la pantalla por lo cual no te tapa tanto la visibilidad a la hora de disparar. Pero no todo es color de rosa al utilizar emulador, ya que tanto yo como el Bitterfreen saben que es muy complicado utilizar emulador. Y más cuando lo usas sin utilizar ningún programa, ni Regedit, ni Macro, ni de estos programas, ya que como nosotros somos influencers, al utilizar estos programas nos pueden banear al igual que a todos ustedes. Los pueden ver últimamente con los baneos que han habido a influencers, así como a ustedes los pueden banear a nosotros también. Es por eso que los que nos dedicamos a esto, mayormente sea streaming o videos, necesitamos cuidar nuestras cuentas, por lo cual tenemos que aprender a jugar sin utilizar programas. Y es que aparte de jugar sin estas ventajas, hay más desventajas aún. Como que en cada actualización tienes que buscar una nueva configuración, tienes que estar suspendiendo a cada rato, hay ocasiones donde se te cierra el juego. Si alguien hace algún emote, por mucho tiempo en una partida se te empieza a trabar el emulador, por lo cual es muy complicado jugar en PC. Pero aún así no podemos negar el hecho de que jugar en computadora también tiene ciertas ventajas que no se tienen en celular. Pero si lo vemos desde el lado en el que afecta a los jugadores, que se dedican a esto, como por ejemplo el caso de Bitter, aquí presente. Que él se dedica a streamear todos los días Free Fire, y él lo hace desde un emulador. Ya que utilizar teléfono para hacer directos es muy complicado, tanto teléfono como iPad. Porque en primera se calienta, se descarga, tienes que tener cables conectados para poder transmitir. Y eso la verdad es que es muy molesto. Tanto que lo pueden ver ustedes mismos, si ahora se meten a algún directo en Buya, por ejemplo, la mayoría está utilizando emulador. Porque es más fácil de crear contenido. Seguramente sus youtubers favoritos crean contenido en PC, ya sea el Milaneso, el Bitterfriend, TheWig y hasta Golemcito Games. Que Golemcito estuvo a punto de dejar Free Fire por esta decisión. Jugar en emulador no solamente es gente que usa reje disparador todo cabeza, no solo es gente con macro para hacer todo con un botón. Jugar en emulador para algunos, más que nada para los creadores de contenido, es comodidad. Tal es mi caso y el de muchos aquí que se dedican al stream con Free Fire. Tener un iPad o un teléfono pesado en las manos durante 3 o 4 horas es muy cansado. Y más aún cuando estos tienen que estar conectados, ya sea con audífonos o también con capturadoras de pantalla. La facilidad de jugar en un emulador ahorra y facilita todo esto, ya que desde la propia computadora puedes jugar tranquilamente y a su vez hacer un buen stream. El que en esta actualización separen emuladores de jugadores de teléfono, limitará mucho la creación de contenido, más que nada para aquellos que en directo juegan con suscriptores que ayudan a subir heroico. No es exageración al decir que lo que Garen hará en estos días, es el peor error que podrán cometer en todos los años de existencia de Free Fire. Esto ya ha sido implementado en varias regiones. Y muchos jugadores de otros lados han venido a la TAN solamente para poder jugar con más calma y a su vez divertirse más. Porque el juego en otras regiones ha perdido sentido completo. Porque incluso siendo Brasil, la región con más emuladores tienen emparejamientos de hasta más de 10 minutos. Y la mayoría de veces estas partidas terminan completándose con bots. Sin duda este tema da mucho de qué hablar. Y aunque para muchos el separar emuladores de jugadores de teléfono es bueno, lo que muy pocos saben es que hoy en día los propios teléfonos tienen más programas para dar todo rojo que los propios emuladores. O sea, mucho más que los que hay en PC. Porque hay que aceptar, en PC también hay cositas que te ayudan a pegar todo rojo. Pero en este caso, iPhone en especial, son los dispositivos que hoy en día tienen mucha más facilidad de instalar programas no detectables para pegar todos los tiros en la cabeza. Quitando el emparejamiento con emuladores no ayudará a que el juego se equilibre. Si tocara buscar beneficios que esto traería al juego, lo único que pasaría es que ya no emparejarían con emuladores. Nada más. Cosa que ni siquiera es un beneficio. Ya que la gente de emulador por lo menos te da un poquito de diversión. Ahora, si nos tocara encontrar el lado malo a esta decisión serían que, primero, como les comenté, creadores de contenido que se dedican a ayudar a subir a seguidores heroico perderían tiempo en adaptarse a jugar en teléfonos móviles. Las partidas demorarían entre 10 a 15 minutos en emparejar tal cual como golencito ha demostrado en sus videos. Las partidas de teléfonos van a estar más desbalanceadas porque, como comenté, hoy en día los teléfonos son los que más rojos pegan. Porque tienen programas indetectables. Esperemos si Garena entiende el grave problema que esta decisión causará en el juego y logre cambiar de opinión pronto. La verdad es que me gustaría saber qué opinas al respecto. Comenta y cuéntame cuál crees que sea la solución a todo esto. Porque el hecho de que separen emuladores de teléfono va a desbalancear por completo el juego. Aunque muchos estén de acuerdo, la peor parte de todo esto es que el juego cambiará mucho y no para bien. Me gustaría saber la verdad qué opinas al respecto porque este tema es muy, pero muy delicado. Para esta parte deseo nombrar los pases élite. Y es que en lo que va del año lo único bueno en estos tres meses han sido los emotes como recompensas en estos. Y es que cualquier emote dentro de un pase élite viene bien para la colección por lo menos. Pero dejando a un lado eso, vámonos a diciembre del 2021. El mes donde encontramos el pase élite palacio del póker. Un pase élite bastante feo la verdad. Cosa que apenas lo vi me puse a pensar lo mal que irían las cosas dentro del juego en el próximo año con respecto a skins. Lo que destaca y hace que valga la pena comprar estas cosas es como número uno el no tener el espacio en blanco en los pases élite porque se ve feo. Y como número dos el emote. Cosa que para la colección viene bien como lo había dicho. Pero de ahí, viendo este pase de diciembre sí me asusté y me dio miedo imaginar los feos que serían los demás pases élite. Y no me equivoqué. Porque el siguiente mes vino un pase élite llamado la galaxia. El cual en imágenes parecía ser simpático o tal vez utilizable. Pero dentro del juego nos encontramos con algo completamente horrible. Ya que si queríamos utilizar alguna de estas prendas, pues al menos que te querías vestir feo, te podrían servir. Porque de ahí eran inutilizables mi hermano. Por separado, no se podía hacer nada con esto. Ahora, el pase élite de febrero, pues mejor ustedes opinen gente. Porque la plena es que es una decepción total. No le encuentro sentido a su temática más allá de ser un poco una historia para niños de 5 años enamorados. De verdad, es que poniéndonos a pensar quién en su sano juicio ocuparía toda la skin de este pase élite en sus cuentas. Pues nadie, creo yo. Al menos que estas sean sus primeras skins y este sea su primer pase élite. Pero es que hasta la ropa del oro royal es mejor que esto que estoy viendo, la verdad. Otro mes más del año completamente desperdiciado en este pase élite. Y como dije hace un rato, lo único que hace que la comunidad compre este pase élite es por su emote. Y para no dejar en blanco la línea de pases élite. Y por último, el más reciente, el pase élite de marzo. Más conocido como cuento steampunk. Al escuchar esa vaina, pues se te pasaba por la cabeza algo vacancísimo. Pero no, creo que es un poco de lo mismo. Un traje que inspira mucho en imágenes, pero que al momento de tenerlo en el juego, pues, decepciona por completo. No sé cuál es la mala costumbre de Garena en poner siempre este estilo de camisetas o pecheras o como desean llamarle, que son acabados así como este. No son combinables, no se ven bien. Entiendan que lo que nosotros queremos son trajes que se puedan combinar y que queden bien con otros estilos de ropa. No trajes completos que no ayudan en nada. Lo único que medio puede rescatarse en este pase élite sería el cubrebocas del personaje de hombre, por supuesto. Porque de ahí, este ni siquiera tiene emote. O sea, una razón menos por la cual gastar 600 diamantes en algo que no le agrada a nadie. Tal vez, y solo tal vez, el 2% de los jugadores les guste este pase élite. Y pensando en aquellos incluso que tienen afinidad por los conejos y nada más. Free Fire es un juego de battle royale. Un juego de disparos. Un juego donde te tienes que ver vacancísimo jugando. Más no tienes que verte como una princesa o como un príncipe con armas, mi hermano. Y es que si Garena sigue así, créanme que con el tiempo comprar un pase élite para muchos será de pensarlo más de dos veces. Por tan feas skins que estos están sacando. Y no lo digo para andar criticando a lo loco. Lo digo para que al menos tengan en cuenta que la comunidad piense igual que yo. Están arruinando la experiencia de los pases élite. Están pasando de ser algo esperado con ansia cada mes a ser una decepción y burla al mismo tiempo. Esperemos y en lo que resta del año las cosas vayan mejorando. Porque cada vez hay más gente que le está echando menos ganas al juego y grandes creadores de contenido van desapareciendo. Y si mi gente bella, estas han sido dos cosas que Garena está haciendo mal. A tal punto en el que arruinan por completo el juego. Dejando a un lado la experiencia de usuario y pensando más bien en generar ingresos a como pinte. Esperemos todo mejore y recuerden que la mejor forma de que esto cambie es siempre haciéndonos escuchar pero de la manera correcta. Haciendo un video de una mentira. Simplemente dando tu opinión pero sin insultos. Si tienes alguna idea de cómo hacer que esto mejore pues te invito a que dejes un comentario aquí abajo. Que yo encantado de la vida los estaré leyendo y respondiendo algunos también. Bien, por mi parte siempre es un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Espero les haya gustado y si es así pues les agradezco ese buen like de parte de ustedes. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de videocitos y de bittercrack. No olvides compartir este video con tus amigos para que sepan que está pasando con Free Firecitos. ¿No lo crees? Así que bueno una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.